Por el amor a mi madre, voy a dejar la parranda Aunque me digan cobarde, a mi no me importa nada Mi madrecita llorando, me dice que ya no tomé La vida se está acabando, y temo que me abandone Adiós botellas de vino, adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos, también los falsos quereres Por el amor a mi madre, haré cualquier sacrificio Antes de que sea muy tarde, voy a quitarle del vicio Sé que no soy un cualquiera, si aún me vive mi madre Si no yo ahorita anduviera como la pluma en el aire Adiós botellas de vino, adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos, también los falsos quereres Adiós todos mis amigos, también los falsos quereres Adiós todos mis amigos, también los falsos quereres